¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo videogameplay, un nuevo capítulo de Icewind Days, ya sabéis, la edición mejorada. Bueno, nos quedamos aquí, estamos en la torre de la mano cortada, nos quedamos en este punto concretamente, así que vamos a subir porque tenemos que seguir ascendiendo y explorando toda esta zona, ¿vale? Estamos en una de las cuatro torres que tiene, por así decirlo, y estamos terminando de explorar todo. Vale, vamos a ir con Patricia, que oculta las aumbras, eso es. Vale, estoy viendo que aquí tenemos un oficial elfo sombrío, vale, aquí tenemos otro, voy a aprovechar que no me ven, eso es. Ahí parece que no hay ninguno. Sí, ahí hay uno. Pues mira, a este le vamos a meter flechazo. Toma, ja, ja. Vale, y ahora venís todos para acá. Vamos a ver. Vale, vale. Perfecto, vale. Bueno, que vaya bien. Mira, vamos a hacer una cosa, ya que va... Vamos a dejarle a este, que lleva las botas de... Y tú... Sí, eso es. Vamos a ir con tres, la formación de tres. Tres... Vale. Mira, ahí hay algo para coger. A ver. Vale, no te preocupes, trasa tu mente. Ya tenemos tiempo de descansar. Vale, ahí tenemos un nuevo enemigo. A ver que se acerque. Eso es. A correr. ¡A atacar! No, oficial. Está bien. Basta. Voy a dormir. Vale, aquí tenemos dos, ¿no? ¿Voy a echar un sueñocito? ¡A el ataque! Necesitaré descansar pronto. A ver qué hay aquí. Porción, gema, porción de agilidad. Vale. A ver, ¿por aquí hay más enemigos? ¿No? Sí, uno aquí. ¡A atacar! Otro oficial de estos. Vale. Mira, mira, mira. Vaya, eso no me deja cogerlo. Bueno, vamos a empezar a repartir lecha. Mira, esto que son... Que es una pieza de maquinaria. Esto que lo lleve él. ¿Vale? Porque esto realmente es el objetivo por el que estamos aquí. Más adelante tendremos que encontrar... No sé si eran cuatro, cinco, seis, no. Tres... No recuerdo. Varias piezas de maquinaria. Vamos a dejar esa ahí. Y si no recuerdo mal, aquí dentro de la bolsa de contención... Tenemos otra pieza de maquinaria. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Pues esta otra pieza de maquinaria la llevas tú. Vale. Así las piezas de maquinaria las que hemos estado localizadas. Vale. Más cosas. Más cosas. Guaquichanzing... Para que lo identifique... El amigo Yoshi me dice que está lleno el inventario. A ver. Esto ahora lo vendemos. Y esto también lo vamos a vender. Osequio de vida más dos. Una espada más dos con... Con 15% de probabilidad de curar un dado de tres puntos de golpe. Para venderla. Flechas. Flechas de la mano. Que son flechas más dos. Vale. Vale. Pues para ti. Eso es. Vale. Más cosas. Ya está todo por ahí. Tengo aquí esta espada. Y esta poción. Me baja oscuro de ver fosca. Elimina la fatiga al usuario como si hubiera dormido noches enteras. Bueno, esta. Que se la quede los guerreros. La piedra para Patricia. Tengo que ir a vender, ¿eh? Tengo muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Esto para ella. Poción de fortaleza. Vale. Pues mira esto. También se la va a vender. Vale. Venga. Pues ya está. Vale. Me he dejado cosas. Sí. Coger esto. Conjuro que es conocer alineamiento. No, quitar maldición. Vale. Pues ya está todo cogido aquí. Sigue subiendo entonces. Vamos a hacer un guardado rápido. Vale. Recuerdo esto. Recuerdo esto y este tipo lo que nos pide, si no recuerdo mal, era traer una serie de objetos para devolver el esplendor a esta parte de la torre. Valestis. 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 Que la paz sea con vosotros. Hace bastante tiempo que no veo aventureros. Me llamo Valestis. Bienvenidos al arboreto. Encantado de conocer a Valestis. No pretendo ser irrespetuoso, pero esto no tiene el aspecto de ser un arboreto. No me ofendo por vuestras palabras, amigo. Decid la verdad. El arboreto se encuentra en ruinas. Las plantas ya hace tiempo que murieron. Toda la belleza que había se desvaneció. Aún así, espero pacientemente el día cuando el ciclo de la naturaleza comience de nuevo y aquí vuelva la vida. Incluso si eso lleva siglos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió que provocó su destrucción? La calma que habíamos conocido durante muchos años se desmoronó definitivamente por la guerra. Cuando llegó la Horda de la Oscuridad, nos encontramos de repente en el bando perdedor. ¿Qué sucedió a continuación? Aunque aprecio la causa por la cual luchamos y los sacrificios que se hicieron, no soy un hombre de guerra. Durante los últimos días de la caída me quedé aquí y vigilé el arboreto. La última cámara en la mano de los Eldarín en la que había cualquier clase de paz. Fue en ese momento cuando la mano de los Eldarín fue silenciada con el conjuro que nos maldijo a todos. Mientras mi vida se me consumía, también lo hacía toda la belleza el arboreto. Observé horrorizado como cada planta y criatura moría ante mis ojos. Así que aquí es donde me quedo y vigilo, esperando el día en que la vida comience de nuevo dentro de estos salones. Es una triste historia, ¿vale Steve? ¿Os podemos ayudar de algún modo? Quizá podáis, si en vuestros viajes, veis, esto es a lo que os refería, nos pide que consigamos semillas para poder florecer, muestras de agua pura, que es el agua sagrada o algo así, e incluso unos pequeños animales, ¿vale? Cosas así ya no existen aquí en la mano y solo se puede encontrar en lugares más insospechados del norte. Veré que puedo encontrar, adiós. Bueno, pues esto es como una tarea opcional, el buscar los objetos para devolver el esplendor a esta sala. Bueno, esta torre ya la tenemos totalmente explorada. Vámonos. Tengo que ir urgente a la tienda, deshacerme de todo lo que no quiera. Identificar lo que no me haga falta, también. Reestructurar los conjuros, también. Vale. Vamos a ver. ¿Aquí lo miré? No, no mire esto, que fijaos lo que tiene. Tiene un cono de frío que podemos perfectamente... Eso, memorizar. Y para ti no tengo conjuros, ¿no? Vale. Bueno. Vamos a revisar los conjuros. Mira, me puedo quitar el orbe y ponerme un identificar. Me puedo quitar el enjambre de bola de nieve y poner... Una imagen, una espejada. Y de aquí el rayo no me va a venir bien. Prefiero un bolón de fuego y un apresuramiento. De nivel 4, piel de piedra y invocar monstruos. Nivel 5, animar muertos. Muy bien. Vamos a hablar con la chiquilla. Tú que llevas, amiga Tania, curas a tope. Eso está muy bien. Con jugo... Mira, el castigo sagrado lo voy a quitar porque no me está haciendo ningún bien. Voy a poner dos juritas, que siempre viene mejor. Eso lo vamos a dejar así. De nivel 5 tienes la descarga flamígara. Vale. Vamos. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Aquí. No la vi. Venga, vamos a ver si podemos descansar. Perfecto. Sí. Vale. Por aquí. Vamos a la tienda. Por la espada y la fe. No sé si este nos dirá algo. A ver. A ver. No le dice nada. Que no vamos a... Vamos a vender cosas aquí. Tengo que vaciar la bolsa de contención, que hay mucha banda en la calle. Leland. Mercancía de calidad. Leland, ¿qué tienes? Mira, esto, esto va a vender. Me sobra una de heroísmo. Resistencia al frío. Vendemos. Susculación. A ver, bolsa de contención. El recipiente. El cuero de miel cristalizada. Esto se lo compré este tío. Vale, eso no. Arco largo compuesto de la mano. Vilano apolillado. No lo voy a vender ese. El arco sí. Vale. Vale, pues ahí no hay nada más. Las piezas de maquinaria. Opciones. Opción de genio. Dos de agilidad. Y de perpicacia. Todo esto a venderlo. Vale. ¿Tú tienes algo para vender? Ahí, nada. Aquí, mira, dos gemas. Y una opción de afuera. Tengo muchas. No sé si tienes algo. Aquí la bolsa de gemas es algo más. No. Vale. Esto no está identificado. Vale. Es que es una espada. Sí, es una espada más tres que está muy bien. Pero. Ah, en el portavoz. Encima, maldita. Nada, nada. Se vende. Fuera. Hay nada. Aquí tampoco. Tú tienes conjuros para vender. Si no recuerdo mal. Sí. Estos dos. Vale. Vale. Ya está. Vale. Vale. A ver. Habíamos entrado en la torre con el león. Tenemos severas, sol honor y la velas. Venga. Vamos aquí. Yo sí que se eche el pie de aquí. Así se hará. Sí. Vale. A ver qué nos dice. Aquí hay alguien. De Naini. No permitiré que profanéis esta torre. No os acerquéis. Yo no quiero luchar contra vos. Marchaos ya. Tranquilizaos. No tenemos intención de profanar esta torre. Decidme, ¿quién sois? Me llamo De Naini. Soy una sacerdotisa de la mano. De lo que solía ser la mano. Como podéis ver, no queda mucho de ella. Y lo poco que hay es una farsa lantesca de lo que una vez considerábamos sagrado. Una sacerdotisa. Sí. Yo era una de las alcolitas más jóvenes de la mano. Durante el periodo en que la mano aún estaba en su splendor, solía pasar mucho tiempo aquí. Como podéis ver, este nivel de la torre Solonor era el santuario a nuestros dioses. Aquí es donde los elfos de la mano pasaban parte de su tiempo libre venerándolos. ¿Y qué hay de los otros sacerdotes de la torre? Igual que a todos en la mano, se nos drenó la esencia vital y nos transformamos en este estado blasfemo de existencia cuando la red lanzó el mitad. Aparte de mí, ahora los sacerdotes vagan por los niveles superiores de la torre Solonor, completamente vacíos de alma y conciencia. Están condenados a vivir así, a menos que alguien pueda darles el descanso interno. ¿Me estáis pidiendo que mate a los sacerdotes? No vais a matarles. Ya están muertos. Por favor, os lo ruego. Si pudieran, lo haría yo misma. Con esta forma fantasmal no tengo fuerza para darle su paz. Todo lo que os pido es que le concedáis el descanso interno que se merecen por haber estado condenados durante tanto tiempo. Muy bien, pues esto es una tarea que nos pide el Denaini y se la voy a conceder. Sí, vamos, la vamos a hacer. Se les ha de conceder su justo descanso. Haré lo que pedís. Muy bien, volveré Denaini. Gracias por escuchar mi súplica descorazonada. Por favor, hacerlo lo más rápido e indoloro como sea posible. Regresad conmigo cuando lo hayáis hecho. Muy bien, Denaini. Venga, pues vamos. Vamos, hay que acabar con los azarotees que veamos arriba. Vale. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Vamos a lanzar... Tera araña. Ahí. Tú vas a lanzar animal muertos por aquí. Tú te vas a mover ahí. Tú te vas a mover aquí. Mira cómo voy. Tú te vas a mover ahí. Y tú te vas a mover ahí. Vale. Venga, boca a boca. Un llamado a monstruos ahí. Para que se acercen. Vale. Entonces, ahora atacamos todos a ese. Al clérigo. Vale. Pero solo los que atacan con proyectiles. Tú ponte a atacar con proyectiles. Vale. Tú muévete. Quédate ahí. Y tú Jaime. Está bien. Vale. Mira, no he aparecido por aquí. Ahí hay una clavica lanzando un cojurito. Mira la clavica, tío. No he aparecido. 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 Vale. Venga, vamos a... Bueno, parece que voy a tener que seguir haciendo muchas matanzas. Toma y verás qué pepinazo te va a meter Tania con la descarga de los flormiginos. Eso es. Ahora, ya no existe la clica. Venga. Todos a por eso. Venga, venga. Limpia, limpia, chavales. Vamos. Comencemos. Ya está. Vale. Tenemos cositas, eh. Tenemos cositas. Vamos a ver qué hay por aquí. Función de fuerza de gigante de las colinas. Eso está muy bien. Mira, muy rápido. A ver este mal. Un martillo de guerra. Un martillo de guerra. Que da más uno de daño eléctrico. Hacer puñetas el martillo. No lo quiero para nada. Eh, ahí. Vale. Vale. Sí. No había nada más, ¿no? Interesante. Espérate. Esto lo miraste... Está bien. Vale, ya. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Más sacerdotes de estos. Pues... Venga, echa apresuramiento. Y tú lanza... Un bendición. Vale. Vale. Vale, lanza... No tienes para lanzar nada, no. Esto. Venga, invoca a los mordos ahí. Venga, atacar ahí. Tú, ahí. Vale. Ahora, invoca a los mordos ahí. Venga, va a ver. Venga. Venga, venga, chavales Atacar Ahí hay otro, ¿no? Vamos a comer unos proyectiles, pero es bien majo Y ahora lanzas Eso ahí Que eso a los esqueletos y eso no les hace nada Y tú vete a atacar a él Y tú vete a atacar a él Venga, se acabó ya la tontería Por eso Es el que está lanzando los conjuros Tocando las narices Venga, venga, venga Bien, bien, bien Alguien ha subido el nivel por ahí Perfecto, más de uno ha subido Mira, por aquí el amigo John Botanic Gran arquero Y por supuesto que la pericia se la voy a poner en Arco Para estar totalmente especializado Tú también has subido, Jaime A ti te la pongo en el hacha Quiero que seas una mala bestia con el hacha Ya lo he dicho Así se hará Vale, a coger cositas Vaya, vaya, vaya Una cota de mallas, ¿eh? Se dice pronto Una cota de mallas Mira, esa es la cota de esfera de invulneridad Vale, vamos a repasar aquí A ver ¿Qué es esto? Cota de mallas Cota de malla élfica de la mano más 3 Armadura 2 Actitudes poseídas Resistencia al frío más 20 Abrir cerraduras menos 5 Encontrar paladuras menos 5 Hurtas menos 20 Mose en silencio menos 10 Menos 10 Vaya, pues me da resistencia al frío Y todo lo demás me penaliza Pues vaya Lo que pasa que Deben ser muy buenas para ladrones, ¿no? Me penaliza algunas habilidades Pero da igual, tío Da igual, macho Da igual, da igual Me ha dado 3 puntos de armadura Se dice pronto, ¿eh? 3 puntos Vale, esta... Esto es una pieza maquinaria Con estas tengo 3 ya Esto para él Y la esfera de invulneridad Úsala tú Eso La esfera menor de invulneridad Que de nivel 4 Y... Carga, carcaj Perfecto Ya está ¿Qué más? Más cositas A ver, ahí hemos cogido ya No, espera Has cogido aquí, ¿no? Está todo abierto ya, ¿no? Vale Y por aquí no hay nada No han dejado ningún objeto Ni nada Todos estos Vale, pues bien Sigamos para arriba Mira El Chetty viene también Está bien Basta El esqueleto y el zombi Podría echar un sueñecito Una siesta me vendría bien Dice Patricia Eres muy de siestas tú, Patricia Me lo dejas en comentarios A ver Alguien no está subiendo la escalera Y se ha quedado medio agilipollas Espérate Vamos a poner en la formación de dos Es el zombi Que está en medio ahí Ah, no Que es que está Falta Jaime Vale, vale Falta Jaime Ahí Vale Mira, vamos a hacer una cosa ¿Qué tal si te ocultas A las sombras? Ah, no ha logrado A ver Abre ahí ¡Una! Ya Me reciben bien estos, eh Estoy listo A atacar Vale Eh, atacar, atacar ¿Tienes tú para animar muertos o algo? No Vale Pues tú tienes No tienes tampoco para animar Voy a usar el serco este Vale Ya va Aquí había un azador de conjuros, ¿no? El clórico del fosso frío Uy, cómo está pillando el clórico del fosso frío, eh Cómo está pillando No, cómo ha pillado Vale Vale, vale, vale Bueno Cinco puertas Pues venga Abrir puertas Y entrar en plan Somos los más chulos Vale Vamos cogiendo cositas, eh Ahora echamos un vistazo a todo Mira Descarga el flotígeno Ahí Esa ya no me deja cogerla Vale Por aquí Por allá Por aquí Por allá Eso Inventar el lleno Vale Este lo puedo aprender Quitar maldición Quitar maldición Esto no vale para nada Lo vendemos Lo demás también Anillo de plata Para ti Vale Más cosas A ver Que le doy sin querer Este anillo Esta poción Esto para ella Esto para ella Para ella Para él Fuera Fuera Vale Vale No tengo conjuros Para identificar Y esto tampoco Vale Pues dos objetos Que tengo que identificar Y no tengo conjuros Me los guardo Pues acaso El deber Me llama A ver Anda mira Aquí si hay Hola Mi mente se cansa Tela eh John Botanic Como se nota su arco Es una mala bestia Con el arco Estoy cansado Perfecto Vale Coge eso A ver Que he visto algo raro Ahí Esto que es Ah Barril de agua Pues mira Se lo podemos dar Luego a A ese A ese tipo Un cojo locura Y esto es Emoción valentía Que este ya le tiene Yo sí Sí Pero lo puede vender Y tú Ese para guardar Vale Más cosas por aquí Para coger Podría echar un sueño Sí Vaya Un medallón Medallón Esto para ti Eso para ti A ver El dejarle la flemigera Que lo voy a poner ahí No he identificado No me lo voy a dejar Vale Listo Ya está Tengo que identificar Los jefes Necesitaré descansar pronto Vale Ya está todo explorado ¿No? Pues vamos Debemos parar Y recuperar fuerzas Así se hará Sí Todo para abajo Aquí está esta tipa Vamos a hablar con ella He hecho lo que pedisteis A los sacerdotes Se les ha dado su justo descanso Os lo agradezco No sabéis cuánto significa esto para mí Ahora los sacerdotes De la mano de los Eldarín Saben lo que es la paz Y pueden ir al más allá Que esto os ayude En vuestra causa Bueno 36.000 de experiencia Y hemos obtenido un objeto Un objeto que es Una onda Muy bien La onda de Edley Daño más 2 Gaco más 3 Muy bien Pues eso está muy bien Pues Te la vas a poner Y la mata gigante Se la vamos a dar A Tania Y la más 1 Que la lleves el Oscar Para vender Vale Perfecto Vámonos Vámonos Sí Bueno Pues esta torre También está explorada Vamos a la tienda A identificar Vender Vale Vuestra mercancía De calidad Vamos a ver Mira La defensa de esta La voy a vender Porque ya tengo muchas La onda más 1 También Eh Resistencia a fuego Perficacia Alicidio de salud Todo esto se vende Vale Y la bolsa de contención Que tenemos Tenemos el martillo de guerra Más 2 Se vende Cuero tachonado Más 2 Se vende Cerramos Vale Eh Tres piezas de maquinaria Tenemos ya Vale Ahí no hay nada Pero tú tenías Pergaminos No Eso de momento Me lo quedo Espérate Que le he llegado Sin querer Sí Tienes algo Para vender Nada Tienes algo Sí, mira Esto Se vende Y eso también Vale Eh Tienes más gemas Tú aquí, ¿no? A ver No Y tú ahí tienes Para identificar Esto, esto Y esto Vale Vamos a ver Qué es El anillo santuario Permite lanzar conjuro santuario Prefiero las 6.000 que dan por él Infusión de purificación Cura la enfermedad Ya tengo varias Fuera Símbolo de Sejanine Alcolunar Detectar trampas Y conocer aliamiento Adiós símbolo Y esto de forma de piedra Ya tengo muchas de esas Las pagan bien Estuche para mergaminos A ver Quita la maldición Todo esto A venderlo 58.000 monedas Chavales 58.000 58.000 Vale Vale Ahora, bien ¿Qué podemos hacer? Eh A ver Eso ahí Vamos a darle A este hombre El de la torre de antes El agua Pura Es de ver Me llama A ver Que se han quedado atontados Hay veces que los personajes Se quedan atontados Y no No reaccionan bien A encontrar la salida No sé Aquí está Toma Tengo agua pura A ver si te vale Si En vuestros viajes Podéis conseguir semillas Que puedan florecer En más rudos lugares O quizás os crucéis Con alguna moza De agua pura Incluso Con algunos animales Que intentan encontrar Hogar Vale Pero es que puedo encontrar Pero tengo el agua pura ¿No? Barril de agua Bendita Y no me deja hablar con él Vaya No me deja dárselo A ver si es que no es para eso El barril de agua bendita Bueno Pues de momento Ahí lo dejamos Vale Es que me parece raro No me activa la opción De devolvérselo Bueno Lo voy a dejar A lo mejor es que tengo que encontrar Todos los objetos Y ellos ya me dejarán dárselos Así se hará Debo reposar Así se hará Vale Estoy cansada Vale, vale Está cansada Echemos un sueñecito Venga Está bien Basta Voy a dormir Vale Así se hará Échate del piel de piedra Y tú Vamos a ver Esta la tenemos Esta también Pues vamos a Severas Así se hará ¿Qué tenemos por aquí? Kailesa Vaya, vaya Aventureros Aquí en la mano de los Eldarín Debéis haberos abierto paso Luchando para traspasar La horda de ahí abajo Entiendo que estéis preparados Para la batalla ¿No? Decidme ¿Por qué estáis aquí? Buscamos a la rey El mal acecha la tierra Y necesitamos sus poderes Para encontrar su origen Una causa noble Eso es algo que mi corazón anhela ¿Qué no daría yo Por volver a luchar Por causas así? Es un placer conocerlos Aventureros Me llama Me llamo Kailesa Soy Bueno Era La maestra armera de la mano La maestra armera de la mano Sí, sí Dicho esto Debéis tener algunas preguntas Que necesitan ser Contestadas Como hemos mencionado Necesitamos encontrar a la rel ¿Podéis ayudarnos? No será fácil encontrar a la rel Cuando cayó en el declive de la mano Fue maldecido Ahora es un Baelnor Una criatura con aspecto de liche élfico Condenada a vivir para siempre ¿Cómo llegó a esto? No lo sé Puede que hayáis visto a la rel Cuando explorabéis la mano Pero lo que no visteis No era realmente él Es más una especie de enviado Una parte del intelecto de sí mismo Que vaga por la mano La rel El verdadero La rel Está en la parte más alta De la torre La velas Cada vez que he visto al enviado La rel Ha divagado sin parar Como un polerino idiota Exceptuando una de las veces En ese caso Mencionó algo Sobre el gran astronauta El astrolabio Del arrel Y que ya no giraba más ¿Podéis contarme algo más Acerca del astrolabio del arrel? El astrolabio del arrel Es un dispositivo maravilloso Para ayudarlo a él Y a sus magos A investigar el espacio del tiempo Por lo que recuerdo La rel y sus magos Lo estuvieron usando Los últimos días de la mano Como resultado De la destrucción de la mano Encontré esta pieza de maquinaria La cual creo que es una pieza Del astrolabio del arrel Después de ver el estado mental De muchos de los que nos quedan en la mano Me he quedado con ella Y la he guardado La última cosa que quería Era que alguien usara el poder de esta pieza Para causar más daño Pues... Cailecha Puede que necesitemos ese objeto Si queremos que el arrel nos ayude Vuestras intenciones parecen ser nobles Pero me temo que todavía No puedo confiar en este objeto Primero necesitaréis demostrar Que sois dignos ¿Cómo? Los elfos de la parte más alta De esta torre Eran mis soldados más dedicados La maldición Que dio lugar en la mano No solo cambió sus cuerpos Sino que también cambió sus mentes Actúan y viven Como si fueran Los últimos momentos de la mano Siempre estaban preparados Para defender las intrusiones En esta torre ¿Y qué pasa con ellos? Mis soldados no se merecen Lo que les ha pasado Merecen morir en la batalla Hubieran querido encontrar Su final con el acero en sus manos Sobre el campo de batalla Os pido que ascendáis a la torre Y les confiéis El descanso eterno Les concederéis un descanso Tal y como deseéis Tenéis mi más sincera gratitud Regresad conmigo Cuando mis soldados Se hayan encontrado en la paz Vale, esta nos viene a pedir Lo mismo que nos pedían los otros Repartir leña Vale Y mandar A los soldados A que descansen La otra de los sacerdotes Estos son soldados Mira, pues Vamos a ponernos en plan berserker Echando, por ejemplo Un apresuramiento para ti Tú bien Echas ¿Qué puedes echar tú? Pues tú puedes echar Un rezo Por ejemplo Y ahora tú Vas a lanzar Bolita de fuego Vale Mira Ah, por eso Madre mía Qué mala máquina El Jaime Apresurado Ahí lo veis Acelerado ¿Cómo está? Vale Aquí no hay nada más La parte superior De estas escaleras Ha quedado bloqueada Por una barricada Impidiendo la entrada Ah, pero he ido de aquí Venga, venga, venga Vamos A por este Y mientras tú Vas a lanzar Un bolón de fuego Aquí En todo el medio Uba Ha subido el nivel Y todo yo Seguro el bolón de fuego A por ese Bueno Parece que voy a tener Que seguir haciendo Muchos patrofos Haced las paces Con vuestros dioses El deber me llama Cogemos esto Más Aquí Vale Podemos seguir subiendo Por aquí Venga, venga Estamos en plan de Secker Arañas Anda Yo pensaba que iba a haber soldados Por aquí Lanzate Unos poléctiles Vale, genial Me ha pegado Con un tipo de enfermedad Me ha pegado Con un tipo de enfermedad Antídoto A ver, espera Vale Es que eso no es Lo que me tengo que tomar Es el té de momia Claro No es el antídoto Bájatelo ahí Quien tenía té de momia Por ahí Antídoto Elisir de salud Vale Esto es té de momia No Lo que tengo son muchos antídotos Y pocos té de momia A ver Espera Té de momia Uno Con uno me vale Vale Dáselo a este Y que se lo hache Vamos a subir de nivel Yo sí Sube de nivel Conjuro de nivel 2 Uno adicional Y de nivel 5 Otro Uy, que bien de nivel 5 Vamos a poner el cono de frío Y de nivel 2 Le vamos a poner Otra té de araña Eso Vale Aquí no hay nada interesante Para coger No A ver Me queda esta puerta de aquí Mira Ahí hay algo Para coger A ver Un libro Un conjuro Que no es nada Del otro mundo Bueno Pues como no haya más soldados Por aquí Así se hará Así se hará Ahí va Acuérdense Conozco la rutina Muéstrame un objetivo Y no aplastar A ver ¿Qué podemos hacer? Lanzan Convocar monstruos ahí Genial Agacha el hechizo reno Ya Agacha el hechizo Es uno Cuidado Es uno Échate Esto No Está Me No 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 Bu No Bats 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 Me está crujiendo la miedo a Jaime. Me está crujiendo Jaime al amigo John Botanic. A ver, para acá, como está en el contorno borroso, no lo va a hacer. Uy, que todo lleva pedo. Vamos para acá, a ver si se le pasa la tontería. Joder, con el hechizo de los narices. Claro, es que no me deja continuar porque, joder, esto es una puñeta, tío. Esto es una putada que te lo haga, lo del hechizo rey, ¿no? Voy a invocarle unos esqueletitos, a ver si así se detiene. Defiéndete. Aguanta, aguanta. Así se hará. Ahora, aprovecha. Échale una curita a John. Segundito, amigos. Perdonad, amigos, que me ha llegado justo el repartido en este momento y tenía que atenderle. Bueno, sigamos. Vosotros no notaréis nada, un cortecito rápido no haría nada. La mala bestia de Jaime Condé me está matando a todos los zombies que le he puesto ahí de carnaza para que se entretenga. Y sigue con el puñetero hechizo horrendo ese. A ver, espérate, vosotros tres, quedaos ahí. Vamos a poner el ejeleto por aquí, de masilla, que aguante palos. Y ya, cúbrete. No, 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 ahí. A ver si se defienda. Ya, por fin. Menos mal. Menos mal. Venga, juntaos todos. Reparte curas. El amigo John. Mi mente se cansó. Venga. Venga. Se preocupa. Estoy cansada. ¿Estás cansada? Vale, ahora descansamos, no os preocupéis. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Vale, sigamos por aquí Se ha abierto la puerta No sé si eso es bueno o es malo Échate esto Tú Y mete unos bichitos ahí, a ver qué pasa Ahí hay gentuza Ahí hay gentuza, gentuza, gentuza Mete una flash Vale, amigos, ya hemos visto el percal que hay ahí Vale, pues venga, empieza a meter petardos Esto, por ejemplo Bien, lanza Eso, ahí Vale, tú, tú, tú y tú Atacá Me lavaré la barbantosa Vale Vale, ya está Vale, ya está No, no está Queda un mago por ahí Venga, por él Joder, Jaime, qué mala bestia está hecho, tío Vamos a ver Que vamos a descubrirlo todo Vale Vale Bueno No hay más enemigos, ¿no? Por lo que veo Vale, vamos a empezar Debo reposar Así se hará Vale Aquí no hay nada, ¿no? Correcto Vamos a empezar Ahí Vamos a coger todo Luego reparto Eso allí Vaya una varita A ver A ver Que estoy petado de conjuros No ha sido lejos, ¿no? Vale Vamos a juntarnos Necesitaré descansar pronto Vale La porción Para ti Todos los conjuros Se los voy a dar a Yoshi Que pueda aprender Los que pueda aprender Y luego ya veremos Qué pasa Vale, mira Esto es para ti Y esto A lo Malicio le da mejorada Este es Eliminar magia Bien Y este es Malicio mayor Ya cuando los usemos Los conjuros Veremos qué hace cada uno Sigue dándole cositas Sangria ardiente De Belting Vale Campo de teletransporte Ah, la aprendo Y el escudo íneo rojo Vale Eh... Más cositas Esto que lo lleve ella Esto que lo lleves tú Flechas De la mano Vale Creo que el de estas ya tenía ¿Queda algo? No Vale Ya he repartido Ahora Coge las cositas Debemos parar Y recuperar fuerzas Vale No hay nada Vale Vale Vamos a ver Esto tiene pinta Es una piedra y un Yo cuando veo la palabra piedra y un Me encanta Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Diario de Evain Esto nos puede valer Para el mago de Kuldahar Si no recuerdo mal Que nos pidió Diario de Elfos O algo así A ver Identificar Distancia de magia 5% Menuda mierda Bastón Bastón de la mano Más 3 Ya está 1, 2, 6 Más 3 Gaco bonificación Más 3 Uf ¿Qué tengo aquí? El bastón del invocador Bueno Por el momento Este bastón Si es que meterme en combate Con el mago Lo veo un poco absurdo Lo voy a dejar ahí Por dejarlo A ver Lo voy a dejar Para proyectiles normales Para gracia Vale Esto es para venderlo Y el bastón Cuando se me acaben las cargas De este A lo mejor lo vendo Porque este era Si es que es más 3 también Es que es un Es que no me dice nada El bastón de la mano esta No me dice absolutamente nada No tiene nada especial Vale Se vende Y fuera Se vende Y fuera Vamos Sigamos subiendo Vale A ver A ver A ver Y este tipo ¿Quién demonios es? ¿Tú quién demonios eres? Custantos Si queréis quedaros Entonces permanecer en silencio Estáis en un lugar De conocimiento Y aprendizaje Soy Custantos El cuidador de la biblioteca Espero no ofendernos Pero ¿Quién es su sano juicio? Vendría a este remoto agujero Infernal Para mirar un libro Aunque sé que la gente Que hay por todas las partes De los reinos Tiene un gusto variado En lo que se refiere A la belleza Y el arte Obviamente vos Tenéis el gusto De alguien Que acaba de salir Del culo de un centauro ¿Cómo podéis hacer Un comentario así Después de ver La gloria Y el esplendor De la mano De los eldarín Los elfos De los niveles inferiores Parecen satisfechos De vivir En este agujero Quizás Nadie os lo haya dicho Custantos La mano se encuentra en ruinas Y su gente Son vestigios Hechos de pedazos De ellos mismos ¿No habéis observado Algo diferente en vos? Tengo varios montones De libros A los que necesito Prestar atención Quizás deberíais volver Cuando vuestras alucinaciones Se hayan desvanecido Este no es consciente Del conjuro Que le ha caído A tus órdenes El deber me llama Vamos a decirle esto Mostradme los libros Que tenéis Mirad con toda confianza Por la biblioteca Si encontráis Lo que estoy buscando Si se interesa Algo en particular Avisadme Vale A ver Este mismo Puede que aprendáis Todo lo que tiene Que tiene por ofrecer ¿Habéis algún otro libro Que queréis consultar? Si Vale Parece que puedo coger Todos los libros ¿No? Pues venga Todos los libros Los voy a coger Si Luego esto los vendo Los llevo a Kuldahar Algo haremos No os preocupéis Que algo haremos Vale Espérate que me he quedado Vale Pues no nos dice nada más ¿Hay algo para coger En esta biblioteca? No Así se hará El deber me llama Vale Y esto es el astrolabio Y este tipo es La rel La rel La rel Liberad a mi gente El astrolabio debe girar Debe dar vueltas Por fin nos encontramos Necesitamos vuestra ayuda Para usar la gema Corazón de piedra Liberad A mi gente El astrolabio debe girar Debe dar vueltas Veo que tendremos Que hablar más tarde Está como ido El pibe A ver Vamos a hablar con el cielo Máquina al carajo Nunca conseguirá arreglarla Eh ¿Puedo preguntar ¿Qué le pasa? No veis que está rota No puedo ponerla en funcionamiento Hasta haber reemplazado Las piezas que faltan ¿Qué piezas le faltan? No tengo tiempo Para hablar Con los que no entienden De mecánica Encontradme una pieza Que encaje O no os acerquéis a mí Joder ¿Cómo estamos? Macho La virgen ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno Pues Vamos a hablar con él Y vamos a ofrecerle Las piezas que tenemos Encontré esta pieza En una de las salas de guerra Podría ser de ayuda Dejad que la vea Vale Eh Le quité esta pieza Una sombra muerto viviente Dentro de la mano Parece que forma parte De esa máquina Dejad que la vea Esta pieza de maquinaria Se recuperó De la torre de sol ¿No servirá para arreglar la máquina? Dejad que la vea Vale Ya vamos Bueno que me envíen al abismo Tal vez tengáis razón Si encontráis alguna pieza más Hacedmela saber O si no Volver de aquí Para comprobar Cómo va la cosa Una vez puesta la pieza Vale Hemos encontrado a Arrel Y a este tipo Que no sé si será su ayudante O quien demonios es Pero Nos pide piezas para la máquina Y la máquina hay que ponerla en marcha Sí Aquí ya no hay nada más que hacer Vamos a hablar con Kailesa ¿Os acordáis de Kailesa? Que nos pidió que acabáramos con Sí Acabáramos con los elfos Por aquí Porque ya precisamente Hemos acabado con los elfos Y tenía una pieza Que a lo mejor es la última Que nos falta Aquí subimos No recuerdo si subimos Sí Aquí estaban las arañas Vale Vale No había nada A ver Estoy cansada Esto lo cogimos ya ¿No? Había este banco Y ese Sí Tenemos que ir a vender Chicos Tenemos que descansar también Tenemos que hacer muchas cosas Venga El deber me llama Necesitaré descansar pronto Sí Debemos parar y recuperar fuerzas Aquí está Kailesa Eh Kailesa Todos vuestros soldados Lucharon con gran honor Su sufrimiento ha acabado Y ahora ya descansan en paz Os agradezco que me ayudaréis Con una de mis últimas tareas De este reino Antes de daros vuestra recompensa La pieza que nos falta Me gustaría que me hicieras Un último favor Habiendo conseguido mis soldados El descanso eterno Solo hay una cosa Que me queda por hacer Unirme a ellos Me gustaría que me concedierais El honor de morir en batalla Bueno, bueno, bueno Vale Eh Sube de nivel Antes de nada Vale Para la larga No Máximo dos Mayal Maza Con espada y escudo Eso es Vale Y este es el único de su vida ¿No? Pues venga Vamos a atacar a esta mujer Que nos ha pedido el honor De morir en el combate ¿Tienes para tirarle algo? Sí, unos para tirarle Perfecto Has muerto Honorablemente Madre mía Lo que tiene Caileza Unas botas Y una armadura Y yo voy petadísimo De todo Oye ¿Dónde está La bolsa de contención mía? ¿Eh? ¿Dónde está la bolsa de contención? Creo que se ha debido buguear Porque me ha quitado La bolsa de contención Vaya, 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 vaya 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 Ha desaparecido La bolsa de contención Pues vaya puñeta, tío ¿Qué tenía dentro De la bolsa de contención? La gema Corazón de piedra Hostia A ver si ahora No me voy a poder avanzar ¿Y qué tenía más? Bueno Tenía guarrería Poca Ah, bueno El marquilla y leche El martillo más uno Más cuatro Contra Golems Vaya puñeta Vaya puñeta, tío Vaya puñeta Voy a leer los libros a ella A no ser que La bolsa La tenga otro personaje Voy a mirar A ver si está en el No La bolsa de contención Me ha desaparecido, tío Se me ha bugueado la partida, tío Increíble Bueno Bueno, pues nada Pues Menuda puñeta No recuerdo que había Estaba el martillo La llave de Conlan Que bueno La llave de Conlan No me hace falta El martillo Y poco más Serán cabrones, tío Serán cabrones El deber me llama A ver, cerrado Abre esto ¿Esto qué es? Ah, orcos Sí Ah, claro Los tenían claros Que esto es una prisión Y los tenían No hay prisioneros O venga Que pillen Rápido Parece que voy a tener Que seguir haciendo Muchas patatas Vale Por supuesto Así se hará Bien, bien, bien ¿Tenéis algo para coger? Aquí en la mesa Vaya puñeta Lo de la bolsa de contención Tío Me siento desplumado Tío Pues nada Aquí vamos a dejar A ver cómo apaño esto Ahora, claro Espero que pueda continuar La aventura Si no se me ha bugueado Si no se me ha bugueado Voy a guardar la partida Aquí en sin la bolsa Qué puñeta, tío Vaya bug Por mi parte nada más, amigos Volvemos el próximo día A ver si puedo apañar Esto de la bolsa Menuda putada, tío Sinceramente Y nos sigamos viendo por el canal Un saludo Cuidado mucho Está bien Gracias por ver el video